el que no falla ay 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 atención logo chinchero dicen los martines VIP que no le importa lo que ustedes digan de ellos si al final de la jornada ustedes no pagan sus deudas ay mi madre dale que llegaron ellas son bachata on fire para esta hora el estilo del negrillín en la casa bachata totalmente en vivo dale ay chichi ay si yo todo te lo he dado mami chula no entiendo por qué ay me dejaste abandonado a mí no hubo motivo si yo todo te lo he dado ¿cómo que dice? te di mi vida y mi almendé te di hasta la sangre de mis bebés ¿qué más? ahí te di mi cuerpo y toda mi existencia ay de mí no queda nada 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 bachata bachata con sentimiento del alma no entiendo por qué no entiendo por qué te lo he dado te di mi vida y mi almendé te di hasta la sangre de mis bebés ahí te di mi cuerpo y toda mi existencia de mí no queda nada 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 te di mi vida y mi almendé te di hasta la sangre de mis bebés ahí te di mi cuerpo y toda mi existencia de mí no queda nada 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 ay no no queda nada baby chupa coño tú tienes que darme una razón que te fuiste de mi lado motivos en mí no hay si yo todo te lo he dado si llevaste todo de mi vida no te gastará nada creo que pagaré yo con la mujer no sea mala 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 si llevaste todo de mi vida no te gastará nada creo que pagaré yo con la mujer no sea mala 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 no sea mala no sea mala no sea mala no me dejes morir así baby I need you baby no me canice ese mambo díselo ay 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 pícalo 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 closed pícalo 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 Agarro la juguete Agarro la juguete Para ser yo abandonado Y todavía no entiendo nada, nada, nada Porque fui abandonado Te di mi vida y mi alma entera Te di hasta la sangre de mis ven Ay, te di mi cuerpo y todavía en mi ser De mí no queda nada, 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 nada Te di mi vida y mi alma entera Y desde la sangre de mis ven Ay, te di mi cuerpo y todavía existen De mí no queda nada, 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 nada Ay, no queda nada, baby Porque tú lo que hiciste Ay, te di mi cuerpo y todavía existen Dale, que totalmente en vivo DJ en la casa, el que no falla Alante, alante, Sherry Popper Con los verdaderos poderes ¿Qué lo que? ¡Va la cima! Atención, Majin Boo Mío personalizado Ay, ay, ay Esa gente del estado de Friusa La furia Mío personal Yo no sé, pero yo como que me siento en familia aquí esta noche Hasta Dios ¿Eh? Siento como una confianza con ese público Espero que me lleven de entre su corazón Ay, trame esa canelilla, coño Ahora siéntate Allí de frente a mí Escúchame muy bien Sin interrumpir Hace ya tiempo que Quería decírtelo Y en lo que le resultó Todo sin alegría Sin una lágrima No hay nada para agregar Ni para dividir Tu trampa me atrapó Y yo también Se lo considero Como sabes, Fiki La mala Que será todo tú Yo te conozco bien No sufro más por ti Si vuelves a mí lo sé Te lo demostraré Lo que esta vez yo sé No se me olvida más No se me olvida más Dale Troisi McGrady Busca la mamá Juana Que el party te encendió Ayno se me olvida más Oye, quiero verlo con chispa, quiero verlo con la mano, con la mano, con la mano. Esa bachata se la dedico a toda la chapeadora, mentirosa impostora, diablo coño, qué malas son, pero cuánto nos gustan. Uy, uy, uy. DJ N.U.G., el que no falla. Tu trampa me atrapó y yo también caí. Que pase el próximo, le toco mi lugar. ¡Qué pena! Pobre del que vendrá, qué pena me da, cuando en el cuarto ves, te pido siempre más. Nada te costará, mi amor, si lo consideras. Como sabes fingir, te será cómodo. Yo te conozco bien, no sufro más por ti. Si vuelves a mí lo sé, te lo demostraré. Lo que esta vez yo sé, no se me olvida más. Dale que venimos subiendo, son bachatas bacanas para que tú bebas rompo, totalmente en vivo, al estilo de Negrillín en la casa, el que no falla. ¡Qué lo que es! Si no te quiere decir, te lo quieres decir, lo bien. Pero lo suelo es no, que ya no caigo más alta. Y te arrepentirás, de ya sin nada. ¡Suscríbete al canal! 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 Yogo, que hice el amor y así me entregué, sincero y tan bien. Yogo, que hice el amor y así me entregué, sincero y tan bien. Yogo, que hice el amor y así me entregué, sincero y tan bien. No puede ser que ya se te haya olvidado mujer, que no me quieres ya, eso no lo puedo creer. Ahora que yo te quiero más, conmigo no quieres estar, porque sin razón ahora te vas, solo me queda llorar. Pero no es tarde aún, podemos volver a empezar. Un nuevo amor hoy, y así todo puede cambiar. No poder resistir esta terrible soledad. Ay, no, 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 no puedo creer, que tú ya no me quieras mujer. No sé qué camino cogeré, porque tú no me quieres mujer. Mamá, ves con ella otra vez, diré, ahora ya moriré. Si me dejas, si me dejas, si me dejas, ahora mismo matame ya. Yo no me puedo creer que tú no me quieras, mujer Mamá, hablas con ella otra vez Diré que por ella moriré Porque tú no quieres, mujer Si me dejas y te vas Ahora mismo, matame ya Si me dejas y te vas Ahora mismo, matame ya I love you, baby I like you, baby Cuchillo Agroini y el trago De lo que sea, de lo que sea Atención la gente de Comiendo en línea con Noemí Torres Dale que vamos pa' la cima Uyuyuy La Mayemba Oye, pero que cigarro que se llena, compañero Yo buttear de la mayemba Nunca en tu vida ibas a encontrar Quien te quiera como yo La mala suerte conmigo está Porque me quieres dejar Pero por qué, por qué Tú conmigo no quieres hablar Dime si hay otro que Me está ocupando mi lugar No lo puedo creer Si tanto me hiciste esperar Ay, no, no, no Porque tú no me quieras, mujer Mamá, hablas con ella otra vez Dile que por ella moriré Ay, no, yo no lo puedo creer Si me dejas y te vas Ahora mismo matame ya Si me dejas y te vas Ahora mismo matame ya Recuerda, si estás de fiesta de cumpleaños Felicidades Felicidades No, no que no No, no que no Ay, no que no Ay, no que no Son bachatas totalmente en vivo para esta hora El estilo del negrillín en la casa el que no falla De lo mío Majin Buu, dame un trago que estoy como el aren que afuera el agua Seco, prieto y salado No sé Si has cambiado Ay, ya me está cambiando Ella, bella, soy yo Si tu dedo de las tres cancelaras Como me invento arte de magia Como logro que me ames mucho más Dile Sé que tal vez No digas pero me ves un lloro Que ese maldito viaje ya se confirmó Solo recuerda, si me dejas, no se vale, te sugiero el cuerpo ¡Cómo dice, maldita mala! Ya me confío Que no aguanto la aflicción Ya me confío No estás maldita y no, no, no Ya me confío Si te vas de vacación Llévame contigo Aunque sea de chaperón Y llévame contigo Habrá desolación Llévame contigo Ponle fin a mi temor ¿Dónde se fue tu amor? Para buscarlo rápido Para ti Hasta siempre te amaré Por favor, Efra Y el matrimonio un papel que romperás Si es que acaso queda un poco de cariñito Quiero regalarme tu amistad ¿Cómo dice? Llévame contigo El amor es para buscarlo rápido ¡Ay mi madre! Me siento que todos esta noche Todos Me pongan la mano arriba así Si se siente orgulloso de ser latino Póngame la mano arriba ¡Arriba, arriba! From side to side Come on New York City Puerto Rico Dominicanos Mano arriba Mano arriba From side to side La gente de San Francisco La gente de Higüey Con la mano arriba Con la mano arriba Dice Take me with you tomorrow Take me and I won't bother Take me with you tomorrow Take me and I won't bother Take me, take me, take me, take me, take me with you all Tomorrow 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 Ay, tomorrow Oye, con esta bachatica Si yo no encuentro un ramo rápido Aunque cerca de la lámpara me bebo Pero seco no me quedo Solo te llamo Para ver tu crema Llaman a muchas hijas Que no sé nada de ti No ha sido fácil No, no, no Me lo dices a mi hijo Que paso las noches Sin que pueda dormir Y te pienso Y te pienso A cada instante te pienso Y te salgo Y te salgo Si tú supieras Cuánto te es la luna Y te pienso Tal vez Y te pienso 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 Yo por mi parte, es algo menchito Mil veces me volví, cuando estaba contigo Hoy no veo nada, si tú no estás Parece solo, hasta mi fuerza respirar Y te pienso, y te pienso Atarizando te pienso, y te extraño, y te extraño Como si fuera la primera vez Y con mi vida que cambiaba Como si todo me viera a parar Y de pronto me encuentro Me traigo de muy calor Y te pienso, y te pienso Atarizando te pienso Y te extraño, y te extraño Como si fuera la primera vez Y con mi vida que cambiaba Como si todo peleaba a parar Y de pronto me encuentro Estaba matado del mundo Y te pienso, y te pienso Atarizando te pienso Y te extraño, y te extraño Y sin que subieras Campeleño y güey Esto es pa' ti hermanito Te quiero Uy Dale Amiga de negro Tu amor es el fuego Que enciende mi piel Y cada noche en mi cuarto No me dices ven Me dices ven Me dices ven Yeah, 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 yeah Sus ojos verdes son espejos Brillan para mí Su cuerpo entero Es un placer De principio a fin Dormiendo en mi cuarto Me despierto con su seque Me veo hablando con paredes Hasta el amanecer Amiga de nena El mundo es pequeño Para los dos En cada cama que duerma Te quiero ver Te quiero ver Quiero ver Yeah, 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 yeah Amiga de nena Como dice Amiga de nena Amiga de nena Amiga de nena Eso Para mi bien Cariño Y para mi bien Como dice Atención mi tiger La buena No es la que dice que te ama Si no es la que te ama Y no te lo dice Y te hace sentir bacano Uy Uy Más no me importa Amiga de nena Amiga de nena El mundo es pequeño Para los dos Y en cada cama que duerme Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Yeah, 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 yeah Amiga de nena 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 ay mi madre esta le gusta mi hermanita rosa iris en la casa mía personalizada dale que vamos para encima dj el negrillín el que no falla ay la besa de ella coño éramos diez melos pequeños y quedamos juntos a todos nuestra madre se murió el día en que nacimos nos criamos contigo besos que son deseos que no te dejan tranquilo ni siquiera un momento tenemos veinte años y vivimos solos no 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 que no les va a estar tanto dolor o lo que quieren es la muerte por amor DJ El Egrillín en la casa el que no falla totalmente en vivo guachata en vivola no queramos verme llorar que no veías cuánto dolía amar a quienes tú me querías una que encontró su compañía y yo aplaudí que si por amarte y yo no me quería que te robé el alma y que no es tío que te devuelvan la razón y él pensaría que si tú eras y más querías que no por tu culpa y es culpa de mí solo pide que no por tu corazón el que no falla DJ El Egrillín ¡ay, dame esa canerillo, coño! ¡Dale que prendí! ¡Prendí! ¡Dime, Tony Martínez, mío, personal en la casa ¡Suéltimo, Chico! ¡Bien, bibi, doremos $1, yeah! Porque la quiero apagar Que no les gasto tanto dolor Lo que quieren es que mueran por amor Ay no, ya no Y no te amas, venme llorar Que no veía, cuando no olía Tu mar es que eres, no me querías Te juro que encuentro tu compañero Y yo te lia Que si por amarte y ser mi mistería Que te rompe la luma y que no es tía Que te devuelvo la razón Empezaría Que si no fuera Que no te amas, venía Que no te preocupes Que no te amas, venme llorar Que no te amas, venme llorar Que no te amas, venme llorar Que no veía, cuando olía Que no te amas, venme llorar 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 Y si por amarte y ser mi mistería Que te rompe la luma y que no es tía Que te devuelva la razón Y empezaría a desnudar No fue tu culpa ni es tu perdida Yo lo pide, no la razón ¿Cómo dicen? No es tu perdida No es tu perdida No es tu perdida No es tu perdida No se cansa la morena No es tan fácil olvidar que me olvidaste Mucho menos entender que no me entiendas Después de dar en mi cama tantas puertas Llegó el de la Valdés en la casa No es lo mismo que te alejes sin hablarme ¿A qué me he desintado sin oírme? Ven, espérame un momento, quiero hablar Va a decirte que si hubieras sospechado que no me amarías y hubiera pegado un trigo a tu fotografía Ahora no estaría pensando que es lo que tendría que hacer para... ¡Ay, mamacita, vámonos! ¡Dame la guitarra! ¡Vicencio! ¡Vicencio! No es tan fácil olvidar que me olvidaste Mucho menos entender que no me entiendas Después de dar en mi cama tantas puertas Hoy te alejas, hoy te alejas No es lo mismo que te alejes sin hablarme ¿A qué me he desintado sin oírme? Ven, espérame un momento, quiero hablarte Va a decirte Que si hubieras sospechado que no me amarías Y hubiera pegado un trigo a tu fotografía Ahora no estaría pensando que es lo que tendría que hacer para olvidarte Si no te tengo, que se me venga el mundo encima Que mis caminos ya respiran Y que me queme en el infierno sin vuelta Si tú te alejas, que me consuma la tristeza Se multiplique mi pobreza Y que no vuelva el corazón a practicar Y como no pude comprarte una casa en Nueva York Te invito a prender dos velas dentro de mi corazón Para que vea las estrellas de mi alma Y enamorarte, y enamorarte Como en aquella vez Si no te tengo, que se me venga el mundo encima Que mis caminos sean destinos Y que me queme en el infierno sin vuelta Que se sienta la bulla, la bulla, la bulla, la bulla, la bulla ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los gritos? No te extrañas si te enteras que te extraño Que no te duela si te dicen que me duele Si después de estar conmigo tantos años Te me pierdes No te extrañas si ya llego hasta tu casa Y te rompo las ventanas embriagado Si hasta entonces no supero la secuela De tu engaño Y si hubiera sospechado que no me amarías Y hubiera obligado un trino a tu foto todavía Y me hubiera preparado Para despertar un día y no encontrarte ¿Cómo que dice? ¿Cómo que dice? Si no te tengo Que se me venga el mundo encima Que mis caminos ya te estiran Y que me queme en el infierno si no está Si tú te alejas Que me consuma la tristeza Se multiplique en mi pobreza Y que no vuelva el corazón a palpitar Y como no pude comprarte una casa en Nueva York Te invito a prender dos velas dentro de mi corazón Para que vea las estrellas de mi alma Y enamorarte Y enamorarte Como en aquella vez Si no te tengo Que se me venga el mundo encima Que mis caminos ya te estiran Y que me queme en el infierno si no está Si tú te alejas Que me consuma la tristeza Se multiplique en mi pobreza Y que no vuelva el corazón a palpitar Me voy pa' Igüey Dale que son bachatas totalmente en vivo El estilo del negrillín en la casa Suena Sultán Dedicado para mi hijo Joshua Allí en Nueva York Oye que rico De este divertido Y Smith Félix En Rally Charlotte y North Carolina Tú eres la gente buena Otros brazos quisieron Alejarte de mí Y otros besos creyeron Que me olvidaba de ti Mi vida no, no, no existe Tan lejos de ti Mis días transcurren tristes Quisiera morir Sin tu amor Maldita mujer Sin tu amor Maldita mujer Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor No le para nada ni nada, hombre, que vamos pa' la cima. DJ y el negrillín en la casa, el que no falla. Ay, mi madre. Salud. Mi gente de Nueva York es el primero de marzo por allá. Ay, que no tiene marido. Ay, que rico. De la mano de Chico Mambo Promotions, Sultán. Oye, que mambo. Ay, que rico. 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 Con sentimiento. Llega mi padre, a Mauri Martínez, el soberano. Dale. La luna es estrella esta noche, les diré que me des perdido. Para entrar por tu ventana, la luna clara será destino. Voy a entrar por tu ventana, la luna clara será destino. Quiero pedirte que seas mi novio, yo quiero ser tu consentido. Tu campanita me hará orgulloso, tu cuerpo hermoso me hará sentir. Lo que cobra nunca he sentido, mi compromiso es verte feliz. Te vi enseguida sentir, que nació la ilusión, que encontró nuestras vidas. No sé si sabrás quién soy yo, si seré lo mejor, que acompañe tus vidas. Yo soy lo mejor que hizo Dios, pero tengo mi amor y mi alma sin heridas. Que ayer otro perecausó, y el tiempo les borró, sin dejarme ceñitas. Quieres saber quién soy yo, soy quien se enamoró de tu cara bonita. Lo Martínez VIP en la casa, frío en la compañía, dale. Atención la soberana, saludos. Me pregunté por qué, si linda estabas tú, pero yo no sabía que en tus adentros, las penas consumían, tu noble corazón, pero yo no sabía que en tus adentros, las penas consumían, tu noble corazón. El amor es tu amor, cuando naces del alma, no trates de inventar lo que no funcionará. No intentes construir castillos en el aire, no vivas de ilusiones, vive la realidad. No intentes construir castillos en el aire, no vivas de ilusiones, vive la realidad. Mujer, yo no quiero jugar con tu amor, escucha las letras que hay en mi canción. Para ti las canto con el corazón, para que en tu alma no exista rencor y nene el amor. Y si sientes frío, cuando baje el sol, si tú sientes frío, cuando baje el sol, venga aquí a mi pecho y te daré calor, y tal al latido de mi corazón, sale el fuego inmenso que quema mi amor, es mi pasión. Todo ocurrió una tarde de enero, cuando se fue la mujer que yo quiero, ella se fue sin pensar y al marchar, una onda pena en mi alma iba a quedar, una onda pena en mi alma iba a quedar. Guitarra mía expresa mi dolor, sé que tú sientes lo mismo que yo, suena guitarra y expresa mis penas, pregunta al mundo que ha sido bella. Llegó el momento del adiós, que la besé y me besó, así fue la despedida. Y por dentro un gran dolor, mire su rostro sollozal, también su corazón latía. Su acento de un fino francés, su tierno cuerpo de mujer, sus ojos de color de mar. Y siempre los recordaré, en aquel triste atardecer, fue el final de aquel romance. Y se marchó, sin querer, y fue el final, pa' que lo hicieras. Y tú estás en lo mal conmigo, que te han dicho que tengo otro amor. Eso es mentira. No quieres que terminemos, y yo te ruego amor que no. Lo que pasa es que por envidia, quisieran vernos separados. Por eso fue, que a ti te mintieron, querían vernos peleando. No amor, no fue así, a ti te mintieron. Te dicen que yo, tenía otro amor, y eso no es cierto. No amor, no fue así, a ti te engañaron. Porque tú más que nadie, sabes amor, cuánto te amo. Y cuánto te amo. Y cuánto te amo. ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? Dale, que están totalmente en vivo al estilo del negrillín en la casa. Son bachatas totalmente en vivo al estilo de yo. Sube, sube. Se está de fiesta de cumpleaños, felicidades. Señores, tengo ganas, hay ganas de bailar. Señores, tengo ganas, hay ganas de beber. Hay que con esa herida, yo quiero amándecer. Hay que con esa muchacha, yo quiero amándecer de nuevo. Porque yo tengo ganas, porque yo tengo ganas. Porque yo tengo ganas, porque yo tengo ganas. Hay que con esa herida, yo quiero amándecer de nuevo. Hay que con esa herida, yo quiero amándecer de nuevo. Atención, Dufraini. Saludos. Esa gente de Micho está en fría en la compañía. ¡Sube, sube, sube! Hace tiempo que no me siento un hombre feliz. Y es que no puedo vivir sin ti. Si te buscaré, si te buscaré. Y miras en este amor, noches y luna. Si vuelves a mí, te amaré. Yo te amaré, te amaré. No aguanto más, te buscaré. No puedo más, no aguanto más. No puedo más, no aguanto más. No puedo más, no aguanto más. No, 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 no. Hace tiempo que no me siento un hombre feliz. Y es que no puedo vivir sin ti. Si te buscaré, si te buscaré. ¿Cómo que dice? Oye, Giorgi. Dímelo, Boca Chula. Ahí está sonando, díselo. Tú sabes, hombre. Atención, mamachita. Yudelki Martínez Britos. Y es que tú no bailas, maldita. Esa bachatica sí le gusta. Atención, mamachita, mi tío Tito. Dale, dale, dale. El DJ, el DJ, el que no falla. Suave, 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 suave. Rafael, Miguel, Romero, ¿y qué me esperen en el salón? Rafael, Miguel, Romero, ¿y qué me esperen en el salón? Que llevó los materiales, para arreglar ese bajón. Que llevó los materiales, para arreglar el moñón. Dime que sí, dime que sí Cuando yo le meto el peine yo comienzo por el cuello Y me dice Negrillín Dime que sí, dime que sí Dime que sí, dime que sí Así que ya lo saben mi gente Esto fue Bachata Live Al estilo del negrillín en la casa el que no falla Bachata totalmente en vivo Dale que vamos para la cima Que Dios los bendiga siempre El que se me quedó lo menciono en la próxima No te quite hombre Dale, dale Que Dios los bendiga blooming Diez las bendiga religiones Que Dios los bendiga�ivos